Las arbitrariedades contra los ciudadanos comunes no tienen límites en Cuba. Mi Lady Gómez Pérez refiere sobre lo sucedido a su madre, Santa Pérez, del municipio Meya, en Santiago de Cuba. La vivienda de su mamá, algunos artículos de cocina, sufren algunas afectaciones. Háblenme un tanto, la historia un tanto de los hechos. Bueno, una olla arrocera nueva que se compró fue quemada, una lámpara de 20 con su transformador y el tubo y un bombillo herrador. Esto fue a causa de una oxidación de voltaje que del día 20 de mayo estaba sucediendo. Cuando yo, antes que fuera a haber un alto voltaje, yo fui y se lo reporté al director de la empresa eléctrica de Meya, Jorge Luis Balón. Él mismo nunca dio atención a este curso, nunca me dijo que había que llamar al 108, yo me tuve que dirigir al gobierno, al partido. A raíz de toda esta queja, mandaron el carro cuando ellos entendieron a las dos semanas y pico de la oxidación del voltaje, cuyo que en ese tiempo entró un alto voltaje y quemó esos artículos que ya les dije. Yo hice mi reclamación a la empresa eléctrica municipal y ellos me dijeron de que no había causa alguna que provocara un alto voltaje. Y los equipos se quedaron quemados. A raíz de esto yo me quejé a la empresa provincial, donde la empresa provincial actuó de la misma manera. Estoy haciendo esta denuncia ante el mundo que aunque nosotros pagamos las corrientes, no tenemos protección de ningún tipo. Los equipos se queman y no hay quien responda por los equipos. Esto es un desprestigio más para este régimen catrista, que dice que hay protección al consumidor, y eso que nosotros pagamos la con el fluido eléctrico, y yo no veo protección de ningún tipo. Porque aquí están los documentos, los dos documentos que emitió la empresa municipal y provincial, porque parece que se pusieron de acuerdo para no pagar los equipos. Pero en esto yo veo como un acto de represión. Porque mi mamá no es opositora, pero al yo ser opositora, esto, y quien estaba dando curso a esto, porque mi mamá es analfabeta, que no sabe hacer la ONU con un tubo, y donde quiera que ha ido siempre la han peloteado, al yo meterme por el medio y hacerle la reclamación, y al ser opositora, esto es una vez más para que el mundo conozca cómo actúan con nosotros. Esto yo lo veo de actos represivos. Esta denuncia la hago directamente al ingeniero Carlos Javier Velázquez Corrales, director de servicio comercial de la empresa provincial de Santiago de Cuba. Desde el municipio de Omeya, en Santiago de Cuba, tras los hechos que son noticias, Leonardo Díaz Castañeda, Periodista Independiente, Unión Patriótica de Cuba.